Una nueva pista de patinaje sobre hielo descrita como la más grande de Texas ya está abierta en The Pearl, permanecerá abierta todos los días de 3 p.m. a 10 p.m. hasta finales de diciembre. La pista ofrece accesorios y apoyo para patinar en forma de delfines, un paseo en el tren Polar Express y un paseo por el Winter Wonderland Forest. Los organizadores sugieren que los visitantes compren boletos con anticipación debido a la alta demanda.